¿Qué es la Carta de los Romanos? ...sino que tenemos una dignidad intransable que es la Hijo de Dios, se manifestó en Jesús de Nazaret, pero Jesús de Nazaret es el primero de una raza de hombres y mujeres nuevos y entonces estamos celebrando que Jesucristo es luz de las naciones, que es el Hijo de Dios y que cada uno de nosotros estamos llamados a vivir de acuerdo a esa dignidad y que también somos luz e inspiración de todos los lugares donde vivimos, existimos, donde portamos a la construcción de un país distinto. ... ... ... ...